Hola amigos de BBTV, mi nombre es Pola Mochola Mama Fitness y hoy vamos a hacer algo muy diferente. Vamos a trabajar el tren superior, pero vamos a hacer repeticiones de 12, solamente 12 y son tres ejercicios. Entonces no vamos a parar, ¿les parece? Vamos a empezar con el primer ejercicio que son biceps. Vamos a subir y bajar solamente a la hora de bajar. Quiero que bajen completamente, vamos. Es la tres, repetición, cuatro, vamos. Cinco, cuente conmigo. Vamos, seis, vamos, siete. Estamos trabajando nuestros biceps, recuerden. Ocho, nueve, diez. Estiro, estiro, estiro. Una más, vamos. Una más, perfecto. Vamos con trabajo de hombro. Arriba, vamos. Doce solamente, vamos. Dos, vamos. Tres, aprieten el abdomen. Cuatro. Y aprieten estos hombros a la hora de subir. Piensen en el músculo que están trabajando. Vamos, siete. Vamos por la ocho. Nueve. ¿Ya vieron qué fácil? Diez. Dos más. Once. Ahora vamos por la espalda. Vamos. Arriba. Me mantengo aquí. Vamos. Dos. Subo. Tres. Cuatro. Aprieten esa espalda. Cinco. Fuerte. Seis. Aprieten el abdomen. Y aprieten las pompis también. Ocho. Vamos. Arriba. Y nueve. Vamos. Diez. Solamente dos más. Once. Doce. Inmediatamente comenzamos con el primero. Vamos. Bicep. Arriba. Eso. Aprieten los biceps. Aprieten esos biceps. Queremos brazos tonificados. Queremos brazos fuertes. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Vamos. Arriba. Estiro. Arriba. Vamos por hombro. Y arriba. Vamos. Aquí arriba. Subanme esos codos. Eso. Vamos. Vamos por la quinta. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Últimos dos. Uno. Dos. ¿Qué sigue? Vamos. Arriba. Espalda. Espalda. Aprieto la espalda. Vamos. Arriba. Un ejercicio para espalda. Vamos. Son solamente doce repeticiones. Ya vamos a la mitad. Vamos por la siete. Vamos por la ocho. Vamos. Nueve. Diez. ¿Qué dicen? Una más. Vamos. Arriba. Perfecto. Comenzamos otra vez con biceps. Vamos. Claro que sí. Vamos. Yo los veo que están muy bien. Este ejercicio si lo hacen bien, lo van a sentir muchísimo el día de mañana. Y aparte van a empezar a ver los brazos tonificados. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Con ánimo. Vamos. Vamos. Arriba. Arriba. Vamos. Yo los veo muy animados. Vamos. Arriba. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Últimas dos. Última. Y comenzamos. Vamos. Arriba. Eso. Aprieten el abdomen. Aprieten el abdomen. No los van apretando. Eso. Arriba. Vamos por las seis. Siete. Ocho. Aprieten la espalda. Nueve. Diez. Últimas. Once. Doce. Perfecto. Trabajaron súper bien. Sacudan esos bracitos. Vamos a estirarnos un poquito. Lado a lado. Perfecto. El brazo por arriba. El otro brazo por arriba. Y estamos listísimos para seguir. Nos vemos próximamente en otro segmento con la mamá fitness. Bye, bye.